Una victoria y una derrota. Ese es el balance de la última jornada de Liga para los dos representantes jiennenses en la Liga Eva de Baloncesto. El CB Andújar sumó su séptima derrota en ocho jornadas. En esta ocasión cayó derrotado en su propia cancha por 61-67 ante el Novascul de Málaga en un partido que tuvo controlado y con distancias muy cortas en el marcador. Pero en los momentos decisivos el acierto anotador fue mayor para el equipo malagueño y de ahí ese triunfo por solo seis puntos de diferencia. El estadounidense Malcom con 20 puntos fue de nuevo el máximo anotador en el equipo elitrujitano. Además el canterano Antonio Joaquín García también aportó 12 puntos siendo el segundo máximo realizador de su equipo. La derrota ahonda más en la crisis de resultados de un equipo elitrujitano que cierra la tabla clasificatoria. La decepción es grande puesto que este año se había diseñado un proyecto pensado para estar luchando por los play-offs de ascenso y el equipo se ve sin embargo último. Donde sí están marchando muy bien las cosas es en el club baloncesto Cazorla. El equipo ganó su último partido de liga ante el CB Coín por un contundente 113-95. 18 puntos de ventaja que afianzan al equipo en el liderato junto al Marbella. El próximo sábado los cazorleños se medirán al penúltimo clasificado, Baza. Podrá echar una mano al Andújar que este sábado se desplaza a la cancha del Coín. ¡Gracias! ¡Gracias!